Conforme se acerca el Año Nuevo Chino, la masiva vuelta a casa para celebrarla en familia, la tradicional fiesta de primavera llega a su nivel más álgido. Pese a la ola de frío, estas semanas están haciendo más de 8 millones de viajes al día por el país. En este periodo de 40 días, descrito a menudo como la mayor migración humana anual en la Tierra, se esperan este año un total de 2.900 millones de desplazamientos. En Guangzhou, la tercera ciudad más grande de China, los pasajeros que acuerdan en la estación de tren pueden entrar en las salas de espera con mayor rapidez. Hace apenas unos días, la gente tenía que esperar fuera durante al menos tres horas y el número de pasajeros varados a la entrada de la estación superaba los 50.000. Las autoridades ferroviarias han indicado que la situación mejorará en la región.